¡Hey que tal lunes! ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al can... Espérense, espérense, espérense que falta algo... ¡Hey que tal lunes! ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta aquí en Marvel Future Fight Y si, como leíste en el título, vamos a subir a Roby Reyes a Tier 2 Y ese es el segundo video que hago en la cuenta de un suscriptor, así que... ¡P'a adelante! ¡Video! Y pues bueno compañeros, ¿cómo están? Bienvenidos, estamos aquí en la cuenta de Black, o mejor dicho de Renzo Muchas gracias compañero por prestarme tu cuenta Y van a tener aquí abajo en la descripción una lista de reproducción con todos los videos de Marvel Future Fight Para que vayas a verlo si todavía no los has visto Y son, más que nada, videos de reviews de personajes en Tier 2 Así que, ¡vamos a comenzar con esto! Y bueno compañeros, ya estamos aquí, recuerden que hoy toca subir a Roby Reyes a Tier 2 Recuerden que estas misiones las juega automáticamente Entonces vamos a ver, ¿cuál es el potencial de este héroe? Ya que muchos, pero muchos me han pedido que suba a Roby Reyes Pues bueno, esta no es mi cuenta, pero... Podemos, este... Más o menos, ver qué onda, cómo va el Roby Reyes o por qué me lo están recomendando tanto Muchos me dicen que se pasa pisos en Tier 2 de sombra Otros me dicen que puede matar a todos los infinitos Y pues otros simplemente me dicen que lo suba porque es bueno Entonces vamos a comprobar qué tanto mejor en Tier 2 También evidentemente les voy a enseñar cómo está equipado Roby Reyes Cuáles son los cromos que tiene aquí nuestro compañero Y pues ya llegamos contra Reina Estoy grabando con un programa diferente Entonces desconozco el tiempo que llevamos de misión Pero pues yo creo que va bastante rápido, va bastante ágil Lo que viene siendo nuestro compañero Roby Reyes Y sí, yo sé que es un buen personaje Entonces vamos a comprobar qué tan bueno salió el Roby Reyes Vamos a ver cuánto tiempo hizo Si veo la pantalla es porque evidentemente quiero ver el tiempo Ok, vamos a ver Hizo 54 segundos Bastante nice, bastante nice Entonces yo aquí les doy un corte Y nos vemos en la siguiente prueba Estamos aquí Esa es una prueba que pocas veces hago Estamos en PvP Vamos a usar solamente a Roby Reyes Lo va a usar la computadora Yo no lo voy a usar Entonces espero no arruinarle el porcentaje que lleva el compañero Entonces pues... Ah, espérate que no está en modo automático No les disculpa Lo bueno es que era mal equipo y no le bajó mucha vida Vamos a ver si puede vencer a el Sentier 2 Yo espero que sí lo pueda matar Ok, ok, se cubrió Elsa Ok, vamos a ver Recuerden que Roby Reyes es Tier 1 Vamos a ver si la computadora puede ser capaz de pasárselo solo O tal vez no O tal vez sí Ojo, ojo Que la mata Vamos, vamos La mató Ya solamente le queda a Sharon Rogers Lul, lul, lul Ya solo le queda a Sharon Rogers Sí, evidentemente estamos protegiendo Al Ghost Rider con Groot Para que lo cure lo más que puede Pero miren Casi se fulmina a la Sharon Rogers Casi se fulmina a la Sharon Rogers Wow Brutal, eh, brutal Entonces yo les doy otro cortecito Y ya nos vemos enseñándoles al personaje Señores, antes de pasar a enseñarles Cómo está equipado el personaje Les voy a enseñar sus cromos No los conozco Es la primera vez que los voy a ver Entonces vamos a hacer una video reacción Aquí en vivo y en directo Como pueden ver Tiene 4 en 6 estrellas En lo máximo Tiene 1 en 5 Vamos a ver que tiene el de Drax Tiene ataque de energía Velocidad Ok Está decente Ok Este sí está muy malo Este también es muy malo Ok Tiene Tiene cromos de centones Aquí tienen el efecto total De todos los cromos El efecto total De los cromos que tiene Y Ahora sí vamos a ver Cómo tiene equipado al personaje Evidentemente Como esta es una cuenta De un suscriptor Yo no puedo mejorarle nada Vamos a usarlo Como Pues el suscriptor tiene A su personaje Entonces se los voy a enseñar Por ejemplo Tenemos aquí Fuerza de Hulk Cabreado Es el ISO-Z Que va a potenciarnos A nuestro Roby Reyes Como pueden ver Aquí si lo damos En detalles Tienen toda la descripción De los detalles Que tiene el personaje Junto con El equipo personalizado Los ISOs y los cromos Entonces le pueden poner pausa Para ver Más o menos Compararlo con tu Roby Reyes En ataques Le tenemos Ataques de energía Con todos los ataques Todas las defensas PG Y aquí tenemos Penetración de defensa Con recarga de habilidad Y el obelisco Que tiene Es aumenta el daño de fuego Resistencia al fuego Y estás invencible 4 segundos Está Está súper bien Esto de invencibilidad En 4 segundos Bien por ese obelisco Me gusta Y me encanta Entonces Ahora si se viene Lo bueno compañeros Acompáñenme Por favor Acompáñenme Vamos a desarrollarlo A Tier 2 Vean nada más Que belleza Es más Primero No 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 Es que Esto es tan bello Siempre me emociono Cuando vamos a subir Un personaje a Tier 2 Así que por favor Vengase ya A esta transformación A Tier 2 Lo tenemos Perfecto Como me encanta Subir un personaje A Tier 2 De verdad Es algo tan hermoso Es más Déjenme Les enseño La habilidad Que gana en Tier 2 Así que por favor Dragón Desaparece Ahí estamos Perfecto Y como pueden ver Estas son Todas las estadísticas Que aumenta el personaje Y esta es la habilidad En Tier 2 Que le da Aumenta el daño De la habilidad En 18% El adicional en 15% Y aumento del 25% En toda la probabilidad De crítico Y aumenta 20% De esquiva De verdad Esto es uno De los mejores Tier 2 Que hay De los más nuevos Vamos a compartírselo Por la alianza Porque somos chulos Y a mi Me encanta Compartir cosas Por la alianza Entonces yo les doy Otro cortecito Y nos vemos En las misiones 2 Roby Reyes Tier 2 Oh si Roby Reyes Tier 2 Vamos a ver Cuanto tiempo Mejora Roby Reyes De Tier 1 a Tier 2 Recuerden que Al final De esta misión Van a tener Una edición Pro Dragonil HD Con el tiempo Que hizo anteriormente Comparándolo Con el tiempo Que hizo en Tier 2 También recuerden Que eso puede variar Mucho dependiendo De como la computadora Juegue Y utilice las habilidades Porque pues ahí deriva De todo Si usa una habilidad mal Puede ser que nos cueste Incluso más tiempo Que siendo Tier 1 Pero regularmente Eso nunca pasa Y si que va rápido Ya llegamos Contra Reina Va volando Yo en lo que me empiezo A enrollar Y a platicar Con ustedes Bastante ágil Vamos a ver Cuanto tiempo Tarda derrotando A Reina Ya técnicamente Si le hace más focus A Reina Ya la pasó Vean Es que el Ghost Rider Tiene escudos Gana esquiva Este Ghost Rider Es una chulada La verdad 100% recomendado Para todos ustedes Vamos a ver Cuanto tiempo Hizo aquí El Ghost Rider Si ven que Miro para abajo Porque estoy viendo La pantalla 50 segundos Creo que hizo El mismo tiempo What the fuck Creo que hizo El mismo tiempo Es muy raro Esto Creo que Si hizo el mismo tiempo Nunca me había pasado esto Pero bueno Yo les doy Un corte aquí Y nos vemos En la siguiente prueba Estamos aquí Contra Asedio de Villanos Loki Jefe mundial Jefe de Asedio de Villanos Y pues Espero no matarlo Porque Y tampoco es la primera vez Que uso este personaje Entonces No tengo ni idea De que habilidades Se usen primero Pero supongo que Primero se ha de usar La 5 Luego la 4 Y pues Mientras nos carga La 3 Porque si Si me dio el tip Este El compañero De que usara 5, 4 y 3 De hecho son las habilidades Que solo tiene mejorados El personaje al máximo Y pues de verdad Tengo que estar Muy pendiente De lo que es La vida de De Loki Porque si me lo cargo Perdemos las recompensas Para nuestro compañero Y no queremos eso Ok De momento va bastante bien Me gusta Me gusta el personaje Es un personaje Que se puede usar Una persona Que no esté muy experimentada Con el juego Yo creo que Lo va a poder usar Super bien Está muy fácil De usar Las habilidades Pues Hacen Que Te ayudan a esquivar Bastante Lo que viene siendo Los ataques Del enemigo Como pueden ver Desaparece en un carro Sacan un escudo O sea Es una verdadera chulada Espero que con este golpe No lo matemos Pero Si Como Como pueden ver Roby Reyes Es capaz de pasarse Asedio de villanos Sin ningún problema Yo lo voy a dejar aquí Porque quiero sacarle Las recompensas Y entonces Nos vemos ahorita En la siguiente Purrueva Compañeros Ojo que Que se arregla el emulador Bueno compañeros Ya estamos aquí de vuelta Duelo dimensional Vamos contra el anciano Chaqueta amarilla Y no me acuerdo Quien más era el otro Pero Esperemos que Roby Reyes Pueda Acabar Ah y Avispa en tier 2 Esperemos que Roby Reyes Sea capaz De derrotarlos Y pues Vamos a ver Cuanto le cuesta Pues de momento De momento Va ágil De momento va ágil Ya destruyó El anciano Vamos a ver Si puede vencer A chaqueta amarilla Recuerden que Esto es juego automático Yo no lo estoy jugando Ojo que se me abrió Aquí un menú Entonces vamos a ver Que puede hacer Roby Reyes solo Si ven esa chaqueta No creo Ya No creo que Avispa le pueda ganar Pero pues todo puede Todo puede suceder Vamos 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 Roby Reyes Por favor Surpréndenos a todos Roby Reyes Es un excelente tier 2 Desde aquí se los digo Ok ok Ojo Que yo creo que se lo hace Se lo hace Perfecto Perfecto A los 3 Muy bien Roby Reyes Un like Por Roby Reyes Y la pregunta Del millón Roby Reyes Puede acabar Contándose infinito Así como lo tiene Equipado nuestro compañero Vamos a descubrirlo Creo que va a ser La primera vez Que puede ser Que lo pase Con esta cuenta Yo no sé Vamos Roby Reyes Sorpréndenos Papu Por favor Vamos a saltear Los diálogos Y de equipo Le metí a Thor Y a Groot Para que se pueda curar Más lo que viene siendo Nuestro Roby Reyes En el momento En el que Groot Nos cure Ojo que se me abrió Aquí el Logitech ¿Sabe qué? Vamos Roby Reyes Por favor Demuéstranos a todos De que estás hecho Ok ok De momento De momento Le aguantó bien El golpe a Thanos Vamos vamos Roby Vamos Métete en tu carro Ahí estamos Ahí estamos Vamos 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 Va decente Va decente el Roby Vamos vamos Roby Vamos Roby Todos confiamos en ti Roby Reyes Gracias Groot Por curarme Aquí si me curas No crees mi cuenta No me curas Grandísimo Karanchoa Ahí estamos Lo aplastamos con el carro Recuerden que Los cromos No son los mejores Del mundo Pero vamos a ver Cuanto le podemos Hacer de daño a Thanos Teniendo así A Roby Reyes Vamos 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 Perfecto perfecto Va bien Va bien el Roby Reyes Ojo 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 Me sorprende Este héroe cada vez Me está sorprendiendo más Muchos Muchos me habían dicho Que este héroe era muy bueno Y pues vamos a ver Si es tan bueno Como todos cuentan Como cuentan las leyendas Urbanas Para poder recuperar Un poco la vida De nuestro Roby Ahí está Bueno curó Curó a Thor Mas no a Roby Reyes Pero bueno Pero bueno Ok Y vamos a estar más cerca Ni modo Corre Corre Cúrate Cúrate Ahí estamos Bien Ahora saca tu escudo Bien tu escudo Ahí 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 Perfecto perfecto Ahora usamos otra vez La habilidad número 5 Bien 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 Vamos 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 Ya estamos por la mitad de la vida Uy ahí Fue definitiva la muerte De nuestro Roby Reyes Llegó a la mitad de la vida Bien Estuvo bien Roby Bien 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 Un aplauso para Roby Reyes Por favor Se lo merece Gran héroe Y nos venimos A juego en equipo En una modalidad bastante Eh Épica en mis reviews Entonces Le di juego rápido Porque de verdad No me encontraba A nadie Entonces espero que nos ponga Con trincantes a la altura Ok Nos salió Loki Tier 2 Loki Tier 2 Hace muchísimo daño Y vamos a ver Si le podemos hacer Nosotros más daño Que Loki Y si le hacemos Más daño que Loki Sabemos que Roby Reyes Puede estar muy bueno Vean Hasta se me está Atorando la PC No sé muy bien Quien le hizo más daño Creo que Loki Le hizo más daño Si 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 Pero ojo Por muy poco Un poco menos Que se me hubiera atorado La computadora Yo creo que le ganábamos Roby Reyes Dos pulgares arriba Me cago en Y bueno compañeros Esto lo van a estar Viendo después Por eso no lo No está en 2.0 Esto lo estoy añadiendo Después Es la batalla De alianza extrema De universal De héroes universales Vamos a ver El alcance Que tiene Roby Reyes En la batalla De alianza Estas alianzas Extremas Son bastante Complicadas Pero son Super divertidas Porque si te empieza A salir todo bien Te sientes Como el mejor Del universo Y también hay muchos Que se preguntarán Que cuáles son Los personajes Que pueden servir Para batallas De alianza Extremas Y como pueden ver Va bastante bien Lo que viene siendo Roby Reyes Va casi entero De sangre Se le pide De ahorita Que me cayó Un meteoro En la cabeza Pero Por lo demás Va bastante bien Pues evidentemente Tenemos a Groot De apoyo Para que así Podamos aguantar más Tenemos también A Ghost Rider Para que nos dé Defensa Y pues Veamos Ya vamos por los 20 mil puntos En batalla de alianza Entonces va 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 haciendo buen puntaje Va haciendo buen puntaje Hay que esperar A que se nos quiten La cosa esa De ceguera Que nos ponen Y ese ataque Es bastante bueno Porque Hace daño en área De una manera Bastante genial En general Este personaje Para los ataques En área Es una chulada La verdad Tengo muy pocas Quejas Con el personaje Siento Que le falta Un poco más de daño Pero eso Yo creo que Se ha de deber Más que nada A los cromos Ya saben Que en este juego Lo que más importa Técnicamente Son los cromos Y pues Si se necesitan Tener una buena Equipación con cromos Para que puedas Hacer todavía Más daño Pero Por lo que yo Estoy viendo En estas batallas Yo hago muy pocos puntos Bueno No en todas En algunas Y pues Roby Reyes Es una excelente opción Para el día de héroe De Universal Ya vamos Ya vamos por Los 40 mil puntos Entonces De no ser Absolutamente Nada Hacer 40 mil puntos Pues ya tenemos Una excelente ganancia De puntaje Tanto para la alianza Como para tu Tu puesto De clasificación De la alianza Entonces pues Viene de perlas Roby Reyes Vamos a ver Si podemos llegar A los 50 mil puntos Yo creo que si Miren ya 50 mil puntos Perfecto Déjenme lo cambio Vamos a ver Si lo puedo curar Ah son 13 segundos Que hay que esperar Bueno ni modo Vamos a correrlo Un poquito Quiero que evidentemente Todo Todo lo que haga aquí Lo haga Roby Reyes Entonces quiero ver Que puntaje puedo lograr Con Roby Reyes Así que vamos Sal ya Ahí Ahí Perfecto 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 Aplanándolo Con los carros Ahí estamos Bien 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 Otra vez con el carro Perdimos bastante tiempo Ahí Pero como pueden ver Roby Reyes Una chulada De personaje 53 mil puntos Porque Evidentemente Esperé 3 segundos Esperé bastante tiempo Porque si no Me lo iban a matar Pero más o menos Yo creo que puedes hacer Hasta unos 70 mil puntos Así como tenemos A Roby Reyes Y pues Ahora si Esto sería Todo Y pues eso Compañeros Espero que les haya encantado Este video Si es así por favor Regalme su like Comenta aquí abajo Comenta aquí abajo En los comentarios Déjame aquí abajo En los comentarios Que pensaste De Roby Reyes Puedes compartir Este video Con todos tus amigos Compártaselo A tu novia A la amiga De tu novia A la otra amiga De tu novia Y a tu prima A tu tía La más joven A todas A todas A todas ellas Por favor A todas ellas A todas ellas Y también Evidentemente A tus amigos Ya que tú Quieres Ya que tú Quieras compartir Este video Muchas gracias Por verlo Hasta el final Se agradece Un saludo A todos Yo me despido Soy Cidir Dragon Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Adiós